La vivienda que sueñas en Cochabamba con Maberra encontrarás El inmueble que sueñas en la lata con Maberra encontrarás Con Maberra encontrarás Nuevamente en oferta, casa a la venta en planta baja, precio muy accesible, casa económica en venta a 77 mil dólares Es oferta exclusiva de Maberra, por eso está precio de propietario Atención país, la ubicación es Villa Pagador, zona sur en Cochabamba Estamos viendo imágenes del living comedor, la cocina con cajonería alta y baja, además de mesón Importante destacar que entre los ambientes encontramos 6 dormitorios amplios Las dependencias completas desde luego, tiene un espacio bonito, un espacio de bonito jardín en todo caso También en exteriores, en la acera de esta casa encontramos dos jardineras bastante decorativas, listosas La casa está construida en planta baja, nos ubicamos a cuadras, a pocas cuadras del mercado 10 de febrero De Villa Pagador, con muy buen acceso a diferentes líneas de transporte público A precio de propietario, atención, 77 mil dólares, lo volvemos a reiterar, 77 mil dólares Con 257.87 metros cuadrados de terreno Estamos situándonos en lo que es Villa Pagador Atención con los teléfonos de contacto con Mame, porque esta oferta es exclusiva Exclusiva de esta empresa de Cochabamba, Mame 616-8280 y 4332-342 En excelente estado de conservación se encuentra esta casa Construida con materiales de muy buena calidad En zona sur Zona Villa Pagador Resaltamos ubicación referencial Muy cerca de áreas deportivas, como es esta cancha de césped sintético Muy cerca de la casa se encuentra la unidad educativa 9 de marzo La volvemos a presentar una vez más en su pantalla Atención Bolivia, atención país Casa a la venta, precio económico, 77 mil dólares Con documentos en orden Con documentos en orden Cuenta con el respaldo de Mame Veamos Oferta de casa en venta en zona Villa Pagador Con 257.87 metros cuadrados de terreno Construcción en planta baja en muy buen estado de conservación Con seis dormitorios y dependencias completas Documentación en orden Con el servicio de gas domiciliario Cuenta con dos hermosos jardines Con bonita jardinera en la acera La estructura de la construcción permite ampliarse a futuro Está a precio de ocasión, 77 mil dólares Es oferta exclusiva de Mame Para más información, comuníquese con nosotros Nos ubicamos cerca a la Universidad Adventista Cerca a una avenida muy transitada Hasta Vento Acompáñenos Zona Chulla Exactamente en esta ubicación Se encuentra la casa que hoy presentamos En esta imagen En estas imágenes A la venta De dos plantas Sobre un terreno extenso Realmente amplio de superficie 577.30 metros cuadrados de terreno Frente amplio de 20 metros Atención Que en la construcción se cuenta con cuatro dormitorios Y las dependencias completas Una característica realmente atractiva de esta casa Es que tiene un amplio, amplio espacio De jardín Con pasto y con árboles frutales Además El jardín cuenta con sistema de riego por aspersión Tenemos esta oferta de casa a la venta Que viene con contacto de primera mano con su propietario Atención El teléfono 774-460-88 En la localidad de Vinto Se encuentra Unicado Este inmueble La construcción Se encuentra En excelente estado de conservación Con amplia superficie De más de 577 metros cuadrados de terreno A tan solo una cuadra de avenida Como se dijo Podemos observar la propiedad De las ventas de la casa A tan solo una cuadra de la avenida litoral Que por cierto es avenida asfaltada Que cuenta con acceso a transporte público Muy cerca de unidad educativa Como también de áreas deportivas Cerca también Atención al estadio de Colcapirua La casa que presentamos a la venta Viene con teléfonos de contacto con su propietario Se tiene acceso a líneas que se dirigen Nacequillacoyo Y así ha acercado Hacia la ciudad de Cochabamba Vamos a verla nuevamente Esta información va para usted Atención Amigas y amigos de toda Bolivia Familia boliviana Tenemos esta propuesta Ubicada en zona chula Esto en Vinto En Cochabamba Veamos Oferta de casa en Vinta En zona chula Vinto En muy buena ubicación A tan solo una cuadra de la avenida litoral Con amplio terreno de 577.30 metros cuadrados Entre sus ambientes cuenta con 4 dormitorios y dependencias completas Garaje para 3 vehículos Esta oferta Oferta de lote urbano en Vinta Lado Otea Regina En inmejorable ubicación en Viquipaya La ciudad de las flores Con superficie de 1.088 metros cuadrados Y frente de 24 metros Completamente amurallado Ideal para la construcción de su vivienda Restaurantes Condominios Salón de eventos Se acepta financiamiento bancario Esta oferta es para usted El precio 130.000 dólares Está a precio de propietario Es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces Para más información Comuníquese con nosotros Mansión a la venta En excelente ubicación A pocos minutos del centro de la ciudad A la altura del kilómetro 1 de la avenida Villazón Dentro la zona barrio irlandés Con amplia superficie de terreno De 1.700 metros cuadrados Podemos observar Los ambientes Amplios Construida con materiales de primera calidad Mucho detalle Mansión de lujo a la venta Entre sus ambientes Cuenta con 6 suites 4 dormitorios 5 ambientes De estar familiar Cuatro terrazas amplias 6 baños Además también cuenta con baños de visita En exteriores Podemos observar que Es una construcción bastante amplia En excelente estado de conservación Recién remodelada Además también cuenta con piscina Jardines amplios Área social en exteriores Muy cerca En inmediaciones del parque botánico También está muy cerca La universidad Simón y Patiño Como también el colegio irlandés Los supermercados que existen por la zona Son el hiper maxi Y el supermercado Que barato Podemos observar Imágenes Que cuenta con un bonito diseño Esta vendría a ser la mansión El precio es completamente ofertable 1 millón 200 mil dólares Aproveche inversionista Ideal para hotel Para alquilar alguna embajada Para salón de eventos Una muy buena opción Para invertir Le dejamos una vez más En su pantalla Oferta de hermosa mansión A la venta En zona barrio irlandés A la altura del kilómetro 1 De la avenida Villazo De 4 plantas Con 1700 metros cuadrados de terreno Con 105 metros de frente Entre sus ambientes 6 suites 4 dormitorios 4 terrazas amplias 5 ambientes de estar familiar Dependencias completas Jardín y área social Exterior e interior Con piscina atemperada Está a precio negociable 1 millón 200 mil dólares Con opción a darse en alquiler o anticrédico Para más información Comuníquese con la propietaria Tenemos esta muy buena opción Para ustedes Amigos y amigas A nivel país Atención familias En zona este de Cochabamba Presentamos una bonita Casa a la venta Estilo minimalista A estrenar Está ubicada en zona Chacacoyo Estamos ingresando ya En este ambiente Que es la cocina Ubicada en planta baja La casa Es de dos niveles Por cierto La cocina cuenta Como usted puede ver Con cajonería alta y baja Además de mesón de granito Importante señalar Que la cajonería Tiene sistema de cierre telescópico También en planta baja Encontramos este baño de visitas Con cajonería y mesón de granito Toda la construcción está hecha Con materiales de muy buena calidad De dos plantas La casa Ubicada en Chacacoyo A la altura Más o menos de kilómetro 7 De la avenida Villa Zona Hacia el sur Estamos revisando imágenes De la suite Una amplia suite Con ropero empotrado Además Esta casa cuenta también Con tres dormitorios Uno de ellos En planta baja Los otros dos En primer piso Revisamos más Imágenes de los ambientes De esta bonita casa Que tiene Atención La iluminación El sistema de la iluminación LED Son luces LED Las que tiene la casa También cuenta con El servicio de gas domiciliario Ya instalado Cerca la subalcaldía Del distrito 4 De Sacaba Muy buen acceso A transporte público Por cierto Cerca a la avenida Chapare ¿Sí? Información importante Precio 132 mil dólares También tiene esta característica Un espacio Para poder compartir Con la familia Churrasquero Con su lavaplatos La oferta Es de Mave Está a precio De propietario Atención Con los teléfonos De contacto Con nosotros 616-8280 Y 4332-300 4342 Esta vendría a ser Una referencia De su ubicación A la altura Del kilómetro 7 De la avenida Villazón A pocas cuadras De esta avenida Principal Y también A poca distancia A pocos metros De la avenida Chapar Podemos encontrar En la zona Farmacias Como también Unidades educativas ¿Usted quiere Información Más información En detalle De esta casa Quiere contraofertar Por su inmueble A la venta A estrenar Comuníquese con nosotros Esta oferta De casa en venta Es de Mave La vemos Una vez más En su pantalla Oferta de casa En venta A estrenar Ubicada A la altura Del kilómetro 7 De la avenida Principal Villazón A tan solo Dos cuadras Y media Hacia el sur De esta avenida Con 200 metros Cuadrados Construidos Entre sus ambientes Cuenta con Una amplia suite Con ropero Enfotrado Además de Tres dormitorios Y las dependencias Completas Los materiales Empleados En la construcción Son de primera calidad La iluminación Es LED Con sistema Conmutador De encendido Y apagador A excelente precio De oferta 132 mil dólares Está a precio De propietario Oferta exclusiva De Mave Penthouse en venta Cambiamos completamente De tipo de inmueble La ubicación Es residencial Por excelencia En Cochoamba Nos mantenemos En la yacta Atención Zona norte De nuestra ciudad De Cochoamba Con 223 amplia superficie De este penthouse 223 metros cuadrados Cuenta con Tres dormitorios Una suite Con walking closet Además Una característica Que destaca muchísimo De esta oferta Es que el departamento De este penthouse Cuenta con llave Para el ascensor Sí Entre sus ambientes También destacamos Un amplio living Comedor Cocina con cajonería Altibaja y despensa Además de mesones E isla Dependencias de servicio Garaje amplio Sí Incluye garaje La venta Dos terrazas propias Una de ellas Con parrillero Además Tiene chimenea Funcional En el living Comedor El precio 158 mil dólares Zona norte De Cochoamba Precio negociable Oferta De Mave Atención con Los teléfonos De contacto Con nosotros 616-16-80-280-4332-342 Presentamos la ubicación Referencial De este penthouse Ubicado en último piso Atención En último piso Ambientes confortables Muy bien iluminados Muy bien ventilados En zona norte Zona de alta preferencia Muy cerca Del parque De comidas Las Islas La ubicación es esta Si usted está interesada Interesada en conocer más Controfertar por su inmueble A precio De 158 mil dólares Tome contacto Con Mave La oferta es exclusiva De esta empresa De Cochoamba La vemos una vez más Oferta De elegante Y acogedor Penthouse En Vinta En zona norte De Cochoamba En inmediaciones De las islas Con superficie amplia De 223 mililitros Metros cuadrados Entre sus ambientes Cuenta con Una suite Con walk-in closet Tres dormitorios Y dependencias completas En el living Comedor Cuenta con chimenea Funcional Con conexión A gas domiciliario Además Se cuenta Con dos terrazas Una de ellas Con parrillero La venta Incluye garaje Como área común Salón de eventos El precio 158 mil dólares Esta precio De propietario Es oferta exclusiva De Mave Vamos a ubicarnos En provincia Hasta Capinota Cerca de la plaza Principal De esta localidad De la plaza 10 de octubre Y si hablamos De cercanías De la plaza principal Nos referimos También A que se encuentran Próximos Por ejemplo El juzgado En Capinota Es acerca A esta casa También cerca La alcaldía Farmacias Entidades financieras La casa Cuenta con una superficie Extensa De terreno Hablamos exactamente De 958 metros cuadrados Atención Con amplio frente Tiene también Construcción De dos plantas En total Son nueve Habitaciones Actualmente Están siendo Algiladas También cuenta Con cocina Y baño Por cierto Un amplio Amplio terreno Que es ideal Para su proyecto De construcción Inversionista Este inmueble Por la ubicación Es perfecto Para Un hotel En Capinota De repente Un restaurante Importante En Capinota Un balneario ¿Por qué no? Inversionistas Atención Nos ubicamos En esta localidad Con un inmueble A precio negociable Con contacto directo Con su propietaria 639 57099 En la hermosa Provincia De Capinota Se encuentra Ubicada Esta casa Esta es Su ubicación Exacta Sobre calle Asfaltada Con excelente Acceso A transporte Público A simplemente Dos cuadras De la plaza Principal De esta localidad Existen Entidades Financieras Muy cerca Del inmueble Como se hizo Mención Además También Se encuentra Muy cerca El juzgado La propuesta Va para Inversionistas De forma especial Hasta Capinota Nos ubicamos En esta provincia De Cochoamba Y la presentamos Una vez más Como ya es costumbre En este material Audiovisual Lo vemos Nos acompaña Oferta de casa De casa En venta Muy bien Ubicada En Capinota A pocas cuadras De la plaza principal Primero de octubre A precio Delote Con terreno Extenso De 958 metros cuadrados Cuenta Cuenta con patio De 258.44 metros cuadrados Y construcción De dos plantas En total Con nueve habitaciones Cocina Y baño Cerca A farmacias Y entidades Financieras Se cuenta Con acceso A diferentes Líneas De transporte Público Con dirección A Zipe Zipe Quillacoyo Y acercado El precio 240 mil dólares Para más información Comuníquese Con la propietaria Oferta nueva Para hoy Para hoy jueves Presten atención Es un edificio En venta A estrenar Está ubicado En zona A las cuadras Cerca Al colegio San Rafael Lo tenemos En su pantalla A estrenar Con terreno O en todo caso Con superficie Construida De 1064 metros cuadrados 1064 metros cuadrados Cuenta con Ocho departamentos En total Atención Además de garaje Para 5 vehículos Con portero eléctrico Los medidores De los departamentos Son individuales Es perfecta Esta propuesta Para aquellos Aquellas personas Aquellos inversionistas Que están buscando Comprar un edificio Para vender Los departamentos O también Para alquilar Recuerda Son 8 departamentos Estamos ubicándonos En zona Las cuadras A estrenar Edificio en venta A precio De propietario 560 mil dólares Es oferta Oferta de Mave Por supuesto Teléfonos de contacto Con nosotros 616 802 80 Presentamos Una ubicación Referencial De este inmueble Edificio en venta En la zona Las cuadras Muy cerca Del colegio San Rafael Que vendría a ser Este Que se marca Con el cursor Como también De la parroquia San Rafael Se cuenta Con buen acceso A transporte público Por la zona Lo resalto Lo destaco Zona Las cuadras Edificio en venta A estrenar A precio Charlable 560 mil dólares Si usted quiere invertir En el ámbito inmobiliario Preste mucha atención Con mucho cuidado De esta propuesta Es muy buena Edificio en venta De Mave A precio De propietario Una vez más Lo dejamos Para usted Oportunidad para invertir En el ámbito inmobiliario Edificio en venta A estrenar En muy buena ubicación Zona Las cuadras En inmediaciones Del colegio San Rafael Con superficie Amplia De construcción 1064.43 metros cuadrados De cuatro plantas En total Cuenta con Ocho amplios departamentos Con una suite Y dos dormitorios Cada uno de ellos Además de las dependencias Completas También cuenta Con un garzonier De 44 metros cuadrados En planta baja Y garaje Para cinco vehículos Documentación En orden A precio negociable 560 mil dólares Para más información Tome contacto Con Mave Está a precio De propietario Se puede vender Con financiamiento bancario El precio Propuesto Es negociable 110 mil dólares Oferta de Mave A precio De propietario Muy buena La oferta Está por debajo Del precio Que debería tener En realidad Esta casa Está ubicada En Piñami Si Estamos ubicándonos En zona Piñami Una casa Que cuenta Con tres departamentos Independientes En total Son ocho Dormitorios Amplios Y las dependencias Y las dependencias Completas Vamos viendo Algunos ambientes De estos departamentos Los reitero Son tres Tres departamentos La ubicación exacta La zona Es Colcapir Huazud Zona Piñami Este inmueble Además es comercial Debido a que tiene Una tienda Todos los documentos Están en orden Planos aprobados De construcción Vamos viendo Imágenes De los espacios Y los ambientes De esta casa Se cuenta Con los servicios Instalados Entre ellos Se tienen Dos instalaciones De gas domiciliario Se tiene también Un garaje techado Además Esta oferta Va para personas Que quieren vivienda Para tres familias Viviendas independientes Lo reitero Colcapir Azul Zona Piñami Con tres departamentos Independientes La oferta Es a precio De 110 mil dólares Oferta de Mave A precio De propietarios Estos son los teléfonos De contacto con nosotros Para más información De este inmueble 6 16 80 2 80 Y 4 332 342 Con superficie Ideal de terreno De 290 metros cuadrados Cuenta esta casa Con amplia superficie Construida De aproximadamente 400 metros cuadrados En buen estado De conservación Esta es Una ubicación Referencial Que presentamos De esta casa Muy cerca Como podemos observar Del complejo Deportivo Del estadio De Colcapirua Como podemos observar A tan solo Dos cuadras De la avenida Capitán Víctor Ustaris A la altura Del kilómetro 10 Se encuentra Este inmueble Muy cerca Muy cerca Se encuentra La avenida Principal Blanco Galindo La oferta La oferta Llega así Para usted A nivel nacional Por la zona Estamos también Ubicándonos cerca De una de las paradas Del tren Metropolitano Próximo medio De transporte público En nuestro departamento De Cochabamba Cerca La capitán Víctor Ustaris También cerca La Blanco Galindo Muy buen acceso A transporte público A diferentes líneas De transporte público Oferta de madre Precio de propietario Negociable 110 mil dólares La dejamos Nuevamente Para usted Conózcala Y también puede conocerla De forma personal Tome contacto Con nosotros Con tres departamentos Independientes Independencias completas Por cierto En cada departamento Lo vemos Por favor Oferta de casa amplia En venta En zona Colca Piruazud Sobre 290.67 metros Cuadrados de terreno En total Cuenta con tres Departamentos Independientes Sumando Ocho dormitorios amplios En total Y dependencias Completas Además cuenta Con una tienda Perfecta para alquilarse Con documentos En orden Y todos los servicios Básicos instalados En inmediaciones Casa Cervavi Y Estadio Colca Pirua El precio 110 mil dólares Está a precio De propietario Oferta exclusiva De Mave Con ganas Con ganas Vamos Con ganas Vamos Distro Por favor Estadio Colca